En el año 2000, Pedro Biel Echenique, presidente del DIPC, ya mostró su deseo de que Donostia se convirtiera en una ciudad de ciencia. En aquel momento, las instituciones vascas, entre ellas el ayuntamiento de Donostia y algunas empresas, creyeron en esa visión, apoyaron su desarrollo e impulsaron la creación del DIPC. Desde entonces hasta ahora el DIPC se ha convertido en un potente centro de investigación que además ha puesto a la ciudad de Donostia en el mapa científico mundial y prueba de ello es que hay más de 4.500 artículos científicos que se han generado en estos 20 años en el DIPC y ha habido más de 150.000 artículos que han citado ese trabajo, lo cual muestra la repercusión mundial que ha podido tener el trabajo que se realiza aquí en el DIPC. El DIPC es el trabajo que se ha convertido en el DIPC y el DIPC y el DIPC y el DIPC y el DIPC. El DIPC es el trabajo que se ha convertido en el DIPC y el trabajo que se ha convertido en el DIPC y el trabajo que se ha convertido en el DIPC. La diversidad, libertad, libertad, diversidad y intercambio libre de ideas. Hay apoyo y confianza de la gerencia y tenemos una administración flexible y dinámica. Donostia es un lugar que aprecia la ciencia y también entiende la importancia para la sociedad. La diversidad, libertad, 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 libertad. La diversidad, libertad, libertad. Gracias.